hola bienvenidos a la casa de la señora Tracy hoy queremos mostrarles nuestro hogar y hemos estado recibiendo muchísimas preguntas en nuestro instagram sobre los costos de apartamentos los tamaños así que hoy vamos a enseñarles un poquitito el tamaño nuestro apartamento y cuánto nos cuesta que tenemos que pagar aquí así que vengan conmigo que les voy a enseñar rapidito les voy a dar un pequeño tour vamos a empezar por el lado derecho del apartamento esta puerta es nuestra lavandería usualmente en canadá la mayoría de los apartamentos que se rentan incluyen los appliance o sea que este apartamento trajo nuestro centro de lavado lavadora y secadora y esta puerta aquí es un mini storage donde tenemos abrigos tenemos toallas ropas de cama está chiquito pero nos ayuda a guardar un montón de chicheres que a veces no sabemos dónde guardarlo y este es nuestro baño aquí está la tina es muy común en canadá la mayoría de los apartamentos a donde nosotros hemos vivido han tenido tina no han tenido ducha es muy raro que te pongan ducha en un apartamento siempre entonces aquí está el lavamanos tiene un par de cajones aquí para guardar cosas y vamos a seguir porque éste es nuestro acceso del baño a nuestra recámara si ven la recámara tiene una vista súper espectacular hacia allá de las montañas en el norte de vancouver y hacia allá está downtown y hacia acá estaría back bornaby entonces si bien la la habitación de calefacción y también tiene este closet pero aquí está más o menos es mi y vamos a seguir por esta área y con la señora tres y les vamos a enseñar el lado izquierdo del apartamento este apartamento tiene dos habitaciones y primero vamos a enseñarles el área de la cocina como les comenté los appliance vienen incluidos lo que significa que la nevera la estufa y el dishwasher vienen incluidos con la renta del apartamento aquí no usamos gas usamos luz la estufa es de luz si se ven aquí se prende y se van a dar cuenta que las cositas rojas se van a prender esta es la calidad ahí está ahí está prendiendo tienen que tener cuidado porque donde ponen la mano se quema y el horno también es eléctrico y aquí está el dishwasher esto para mí es nuevo cuando yo llegué aquí yo nunca en mi vida había visto una dishwasher tuve que buscar en youtube para ver cómo se usaba una dishwasher para saber cómo se usaba una dishwasher y es muy práctico en panamá no es común no sé si en méxico pero en méxico es común no no es común tener dishwasher pero es muy bueno y es súper práctico puedes poner tus cuestiones limpias rápido y creo que también es como más ecológico no gastas tanta agua simplemente lo pones una vez al día o dos veces al día y se acabó entonces vamos a seguir por acá tenemos este mueblecito que conseguimos en hay aquí a la verdad es que era súper incómodo porque si se dan cuenta la cocina no tiene mucho espacio y a mí me gusta cocinar bastante entonces yo no tenía dónde picar y dónde hacer así que este mueble lo conseguimos en hay que ya muy bueno tiene como cajones para meter cosas aquí y nos nos ayudó mucho y también eres un desayunador y viene con esas sillas bueno esas sillas se las compramos aparte y bueno aquí está el comedor es un comedor que se expande para creo que para seis puestos ahorita mismo sólo tenemos tres en la otra silla la sacamos y tenemos este banquito la verdad es que bien práctico cuando invitas a amistades los apartamentos no son muy grandes para mayo está acostumbrada a tener una casa era más grande había patio pero pues aquí todo es más reducido y mientras más reducido también es más caro tengo un jardín me encantan las plantas y vamos a salir a mostrarles un poquito la vista y en el balcón pasen vengan acompáñenme a mostrarles el balcón es bastante espacioso esto para un poquito para la privacidad y tiene una vista está súper linda hacia allá está Buenaví lo que ven ahí enfrente es el norte y lo que ven hacia allá es downtown y la verdad dudo que nos vayan a construir un edificio aquí enfrente y no vayan a destruir la vista lo dudo allá está un parque muy cerca hay canchas de tenis para allá es un barrio muy bonito se llama Joyce Hollywood y está muy bien destruido la parte al frente es Kingsway y hay muchísimos restaurantes muchísimas cafeterías muchísimos bubble teas así que uno puede tomar hacer una caminata y la verdad pasársela con amigos y aquí les vamos a enseñar la segunda habitación que actualmente la estamos usando como una oficina lo hacen por aquí aquí está lo que es los monitores de Chris la oficina de Chris él trabaja aquí él hace su home office aquí hace sus cosas las ediciones de los videos todo aquí también tenemos una mini biblioteca vacía para hacer ejercicio y este es mi escritorio donde yo hago muchas manualidades bueno, estas salen muchas manualidades yo tejo, hago crochet y está mi computadora aquí así que tengo muchos checheres y muchos materiales y seguidamente les vamos a enseñar algo que para mí resulta un poco raro porque este no es la habitación principal pero tiene un walk-in closet la segunda habitación y es una habitación bien pequeña pero tiene un walk-in closet entonces el walk-in es bastante espacioso está muy bien distribuido para tener lo que es ropa y cosas aquí ¿no? entonces es algo que nos pareció un poco raro tiene una puerta con raízis también así ven nos parece un poco raro porque tú pensarías que debería estar en la habitación principal pero no está en la habitación secundaria así que salimos por aquí y pues hasta ahora esto es todo y bueno aquí tenemos nuestro tele mi mini jardín que está aquí y mi sofá favorito y verdad el tuyo también es tu sofá favorito ¿verdad? y tú tu camita ¿verdad? mándale saludos a todo el mundo un besito y bueno ahora les vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere saber el costo de este apartamento nosotros nos mudamos en plena pandemia en el año 2021 no perdón 2020 finales del 2020 en diciembre exactamente y pues estábamos en pandemia y este apartamento lo conseguimos en 2300 dólares aproximadamente con dos habitaciones que eso en downtown es imposible es mucho más caro dos habitaciones es es mucho más caro y aquí es mucho más grande que donde estábamos anteriormente anteriormente estábamos en un apartamento de una sola habitación y prácticamente estamos pagando algo muy similar a lo que estamos pagando aquí por dos habitaciones además este apartamento tiene un estacionamiento y tiene un storage aparte fuera del del área donde estamos habitando tiene un storage pagamos durante la pandemia nos dieron muchísimos digamos que como muchísimas ofertas nos dieron una tarjeta de de regalo como de 300 dólares nos dieron tres meses un mes de renta gratis nos dieron tres meses gratis de parking y creo que nos dieron un mes gratis del storage en total en este apartamento pagamos 2.300 dólares más 100 dólares de parking sin contar con el agua la luz y el internet que ya en un video anterior discutimos estos precios si aún no han visto el video le vamos a dejar un link aquí para que vayan y tengan una idea más clara de los costos de vida aquí en Vancouver y ahora nos vamos a llevar a nuestra área social así que acompáñanos este es nuestro este es nuestro este es nuestro este es nuestro la mini cocina, tiene allá en la esquina un mini fridge, un microondas y aquí tenemos como algo para limpiar los trastes, hay bastantes mensas, bastantes sillas, tiene una especie de sofá con una televisión grande en donde puedes poner tu cuenta de Netflix o venir a jugar con fidejuegos, vamos hacia el lado de acá, esta área que es con rampa, que es para las personas discapacitadas para que puedan salir, tiene un parque para niños, aquí hay huevos, tiene un pequeño garden, hay romero, hay salvia, hay lavanda, aquí hay bastantes cositas sembradas y obviamente lo mejor es la vista, súper espectacular, como que es Joyce Collingwood, Downtown, Norte y Barnaby. Disfruten de la vista. También tenemos un área de barbecue, aquí. un poco más o menos para el sol, ¿no? Y tenemos un asador. Creo que este asador es a gas, sí, es a gas. Y aquí están las conexiones y por aquí también hay conexiones de luz para que puedas conectar tu música y tus cosas y puedas estar aquí con tus amigos. Bueno amigos, gracias por visitarnos en el apartamento de la señora Tracy. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Así es Canadá. Nos vemos. Byeee. czasie